Se entraron por aquí, por la puerta. ¿Corsaron? Creo que rompieron el candado. Había solo un pedazo ahí en el piso del candado. Y se entraron como dueños de casa. Los dueños de casa salieron para almorzar. Los delincuentes rompen el candado del portón principal. Introducen el vehículo dentro del inmueble como si fueran los dueños. Comienzan a registrar todo buscando objetos de valor. Vino la policía, nos dijeron que hagamos inventario de las cosas que habían sacado. Lo metieron en el vehículo aquí adentro y donde está la maca. En ahí dejaron las dos garrafas que no pudieron meter, yo creo, al vehículo. Llevaron 60 mil bolivianos, máquinas de soldar, joyas, televisores, 20 garrafas y todo lo que pudieron cargar en el vehículo utilizado para cometer este delito. Ninguno de los vecinos vio nada. Tenemos una tienda aquí. Venían a buscar productos y como lo veían cerrado, se iban. Y nadie sospechó nada. Ahora las víctimas piden a la policía dar con el paradero de estos antisociales y que devuelvan las cosas. Imagino que en auto o en algo más grande porque se llevaron 20 garrafas. Ahorita de la máquina de soldar nos dimos cuenta hoy día recién.